Muy bien, buen día, nos encontramos con las chicas del Rotará que están organizando una fiesta muy importante para este domingo en el Cortijo. Bueno, lo venimos a invitar a todos este domingo 8 en el Cortijo a las 12, a las 00 hacemos la fiesta de la Independencia para todos los que son mayores, las entradas anticipadas se las pueden pedir a cualquier socio del Rotará o acercarse por nuestra sede, a través de la Estrella, por la calle Rawson. Las anticipadas de hombres valen 15 y las de mujeres 5, con ellas tienen sorteos todos los que consigan anticipadas. En la tarde hay un matiné de Interac para los menores de edad y en la noche empezaríamos con la noche de boliche de la fiesta de la Independencia. Espero que vayan mucho, esto es porque queremos recaudar fondos para los proyectos solidarios que nosotros sabemos hacer y necesitamos de su ayuda, nada más, creería. Bien, ¿hay alguna comunidad en especial a la que estén llevando esta ayuda? Sabemos que van por distintas zonas de la provincia. Sí, Rotará, Causete, solo nos focalizamos casi lo que es la comunidad de Causete, si bien no hay un fondo, una comunidad en específica por el momento, pero sabemos que los proyectos siempre son para lo que es la comunidad de Causete y por ahí nos podemos ir a zonas más alejadas, lo que es 25 de mayo, que no poseen un Rotará, podemos ir o a San Martín, zonas alegañas, pero que siempre para el bien de toda la comunidad. Bien, bueno, muchas gracias y mucha suerte para este evento. Bueno, muchas gracias a vos por darnos el espacio y los esperamos a todos, a vos también, Félix, a todos este domingo 8 a las 00 en el Cortijo. Gracias.